¿Qué es el escándalo de los fondos fiduciarios? Entre 10.000 y 20.000 millones de dólares. Es de las intermediaciones en las pólizas de seguros de los amigos de Alberto Fernández. La creación de... ¿Cuántas cooperativas por día eran, Luisito Basulla? 14.000 en 4 años y eran... 12 por día eran. Eran... 12 nuevas cooperativas por día. Una cooperativa cada dos horas y media. Bueno, en seguida vamos a hablar de temas que te importan y mucho a vos como la baja de edad de imputabilidad y los 77.000 agentes públicos que quiere sacar del Estado Milley. Pero déjame que te dé esta información sobre un nuevo grupo de halcones en el gobierno. Milley, Caputo y Bullrich. Los halcones no se rinden, le pusimos de título. Como veníamos conversando contra todos los pronósticos de los analistas clásicos, incluido el del delirante de Pepe Alvictur, quien pochoclo en mano pareció apostar a la caída del gobierno, los números de adhesión a Javier Milley en el medio de Semana Santa de esta Semana Santa, siguen muy altos, demasiado, teniendo en cuenta, como conversábamos recién con Maya, el inédito ajuste que impulsa desde que asumió. Compañero, equipo de calma, de reflexión, sobre todo pochoclo. No nos quedemos sin pochoclo. Esto es Semana Santa. No sabemos si cae en marzo o en abril. Estamos transcurriendo Semana Santa, todavía no galló. En el escritorio del presidente, en la Quinta de Olivos, hay un trabajo de simulación de la consultora Aresco. Ese trabajo, mostrá el cuadro si lo tenés por ahí, estima que si la segunda vuelta de las elecciones hubieran sido hoy, Milley habría ganado, no ya con el 56% de los votos, sino con casi el 58% de los votos. Ahí lo tenés. El presidente trabaja el fin de semana extra largo en la Quinta de Olivos, como te dije. Mantiene su optimismo intacto. Se envía mensajes cada cinco minutos con el ministro de Economía, Luis Caputo. Mirá, Milley y Caputo tienen la expectativa de que la inflación de marzo termine más cerca de 10 que de 13. De nuevo, más cerca de 10 que de 13. Consolidando la tendencia hacia la baja, cuya progresión en detalle es la siguiente. Diciembre de 2023, ¿te acordás? 25,5. Fuerte. Habían liberado los precios. Había practicado una devaluación fortísima. Enero de 2024, 20,6. Más baja. Febrero, 13,2%. Y marzo, entre el 10 y el 12%. Esperan Milley y Caputo. Junto con la desaceleración del aumento de los precios, que dicho sea de paso sigue siendo una tragedia, la consultora Fixer acaba de terminar un trabajo sobre humor social. Estos son los principales datos. Mirá, el 54% sostiene que Milley va a seguir bajando la inflación. Eso es expectativa a favor. El 45% considera que la situación económica va a mejorar en los próximos dos años. El 42% cree que no. La imagen negativa de Milley, de un mes a otro, febrero a marzo, bajó un punto. La positiva subió tres puntos, de 45 a 48%. Estos números podrían responder a la duda, ¿viste la duda que planteó el presidente de México en el medio de los insultos mutuos? Andrés Manuel López Obrador, quien esta semana declaró textual, ¿eh? Todavía no comprendo cómo los argentinos votaron por alguien que desprecia al pueblo. Bueno, quizás sería más práctico que alguien le enviara a AMLO el videíto de Ofelia Fernández. Ah, ¿no lo viste? Un videíto divertidísimo. En ese video, Ofelia reconoció que la mayoría de los argentinos odiaban, así dijo, al kirchnerismo, y yo agrego, y sus franquiciados, más de lo que ellos mismos, Ofelia, qué sé yo, el cadete Rosenblatt, habían calculado. ¿Vieron que hay una frase muy popular entre nosotros, que es que al odio se le gana con amor? Yo creo que es cierto, pero yo creo que al odio también se le gana con resentimiento bien organizado. Una buena gestión del resentimiento. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo terminamos en esta situación? Debe haber muchísimas respuestas, pero voy a pensar en tres. Dale. La gente nos odia más de lo que sabíamos. Sé que es fuerte decirlo así. Más de lo que estábamos dispuestos a aceptar de última, si quieren que sea más amigable en la expresión. La segunda, y está profundamente vinculada, es que gobernamos muy mal estos últimos cuatro años. Y la tercera, para también reconocer virtudes por allá, ellos armaron una oferta electoral que para mí entendió mejor los deseos y demandas de los argentinos que nosotros. Lo que no explicó Ofelia, en detalle, es por qué ganó el rey de la motosierra y la licuadora. ¿Sabés por qué ganó? Porque la gente se quiso escapar del desastre. Se quiso escapar del desastre que dejaron ellos, los kirchneristas. Quizás sea útil repasar los últimos datos de pobreza. Por encima, que el gobierno que Ofelia integró, ayudó a conseguir. Mirá, Alberto, Cristina y Massa dejaron al país con casi 20 millones de pobres. 19 millones y medio. Solo durante los últimos cuatro años de gobierno, generaron, fabricaron, 3 millones y medio de nuevos pobres. ¿Sabés cuántos son? Es como si fuera la totalidad de los habitantes de Uruguay. Uruguay completo. La provincia de Buenos Aires, que desgobierna Axel Kicillof, tiene más de 6 millones de pobres. 6 de cada 10 chicos de 0 a 14 años son pobres. De nuevo, 6 de cada 10 niños de 0 a 14 años son pobres. La indigencia, el límite de la pobreza, trepó casi al 12% y es el nivel más alto desde 2016. Ese año, 2016, se restituyó el índice de pobreza después de que el caradura de Kicillof se negara a publicarlo con el argumento de que era estigmatizante. Mirá lo que hicieron estos tipos. Por eso la gente quiso huir. Para que se entienda bien. La gente votó a Milley para escapar del peor gobierno de la historia reciente de la República Argentina. Huyó del kirchnerismo. ¿Viste que recién Kicillof hablaba del tsunami? Bueno, la gente huyó del kirchnerismo, Kicillof, como esa familia estadounidense que escapó del tsunami en The Impossible. Poneme un poquitito de la película, dale. Pero además, en esos 112 días, en estos 112, hoy se cumple en 112, Milley aprovechó la sugerencia del expresidente Mauricio Macri, quien le recordó su pecado original más grande, el de ocultar a los argentinos la magnitud de la terrible herencia que había recibido. Así, en apenas tres meses, por ahí están Luis Gasullo y Silvina Martínez, por ahí me hacen de ayuda a memoria. Se pusieron sobre la mesa, entre otros casos, tres meses, el escándalo de los fondos fiduciarios, que no se habrían costado, depende de quién lo mida, a los argentinos, entre 10.000 y 20.000 millones de dólares. Es de las intermediaciones en las pólizas de seguros de los amigos de Alberto Fernández. Hoy Nico Pizzi en Infobá escribió una novedad, después vamos a hablar de ello. La creación de... ¿Cuántas cooperativas por día eran, Luisito Gasullo? 14.000 en 4 años y eran... 12 por día eran. Eran... 12 nuevas cooperativas por día. Una cooperativa cada dos horas y media. Bueno, una cooperativa cada dos horas y media. ¿Para qué? Para facilitar negocios y negociados de los amigos K. ¿Quieren más? El descontrol de la multimillonaria caja del PAMI, manejada por la dirigente de la Cámpora, Luana Volnovich. Lo mostramos en la semana con Camila de la Ujian. El negociado de las indemnizaciones truchas para familiares de los desaparecidos. Más hijos de mala madre no se puede ser. La falta de control que permitió a los dueños de colectivos, lo mostramos nosotros, de Lamba, cobrar subsidios indebidos por 6 millones de dólares mensuales. Hacían figurar que los colectivos funcionaban y no andaban. El multimillonario negocio de la pobreza, llave en mano, que le entregaron, entre otros, a Pérsico, a Juan Grabois, con el certificado de impunidad extendido por Cristín Máximo Kirchner. Los kirchneristas parecen un poco desorientados. Recién la escuchaste, Ofelia, ¿no? De hecho, el mismo Máximo Kirchner se le escapó a él un impensado elogio a Milley. Al reconocer textual, ¿eh? Por lo menos lleva adelante lo que dice. Sí, está bien, fue para pegarle a Alberto, pero terminó elogiéndolo a Milley. Bien, Milley ahora sostiene que cuando culmine el proceso de racionalización va a sacar del Estado a 77.000 agentes. A ver, en la oficina de la presidencia afirman que ya se santiaron a 15.000. Que dentro de tres meses se van a caer otros 15.000 contratos más. Y que entre fin de año y principio del año que viene, esos contratos que se van a caer llegarán a los 77.000. Mientras tanto, ahora, en las últimas horas, los sindicalistas de Aten, pongan el tuit de Aguiar, amenazan con tomar ministerios, incluido el de defensa, el próximo miércoles 3 de abril. Pero el presidente, este fin de semana, le dijo un ministro que le preguntó cómo pensaba reaccionar. Textual, ¿eh? Lo mismo le dijo Milley este fin de semana al ministro Guillermo Franco sobre el avance de las negociaciones por la ley Omnibus y el capítulo fiscal. Dijo, palabra más, palabra menos. Vamos a aceptar cualquier propuesta que no incluya poner en peligro la meta del déficit fiscal cero. Todo lo demás lo vamos a rechazar. Cada vez que alguien lo intenta convencer a Milley de ceder algo para que salgan las leyes, Milley saca del bolsillo de su pantalón las encuestas que demuestran para qué lo eligieron. Y les repite. Primero, nos eligieron para bajar la inflación. Después, para bajar la inseguridad del narcotráfico. La detención del presunto asesino del playero Bruno Buzanich, el jueves, quien no tendría más de 15 años, hizo reaccionar al presidente de manera inmediata. Primero, con el incondicional apoyo a Patricia Buzanich y su política de seguridad. Y segundo, con la instrucción al ministro de Justicia, y tenés la foto, trabajando en su casa, Mariano Cunio Olivarona, para que presente un nuevo proyecto de baja de imputabilidad que apunta en la misma dirección. En las últimas horas, Cunio lo estaba terminando de redactar para presentarlo al Parlamento. Pero Cunio también trabaja para que el Senado apruebe, con los dos tercios de los votos, las incorporaciones en la Corte Suprema de Justicia que propuso Milley, de Ariel Lijo y Manuel García Mancilla. De hecho, Cunio le recomendó al hijo no salir a responder las acusaciones sobre fallos controvertidos y presunto enriquecimiento ilícito que le viene haciendo parte de la oposición. Es más, Cunio le aconsejó que se reserve el derecho a hacerlo ante el Senado cuando tenga que defender su postulación. El ministro Cunio está seguro de que el pliego del hijo se va a aprobar con el apoyo de los senadores peronistas. Incluso hace un par de horas, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Ixiacoviti, también considera que el hijo tendría el apoyo para ingresar a la Corte. Me parece que es muy importante que la Corte se complete. Me gustaría que haya una mujer. Si me preguntás qué va a pasar, creo que los van a aprobar. Porque me parece que... Que va al combo, que aprueban los dos. Sí, me parece que lo... No, no sé si los dos. Lo que más me gustaría es que uno sea un hombre y otro una mujer. Si me preguntás qué creo que va a pasar con el hijo, porque me parece que la pregunta iba por ahí, creo que va a tener el consenso en la mayoría, por lo que escucho, para que lo voten. Pero no lo sé, no estoy metido en algo en particular con respecto a eso. ¿Un acuerdo secreto entre Milley y Cristina Kirchner? Dice el presidente, presten atención a esto, ¿eh? Nunca me reuní ni hablé con Cristina. La vi una sola vez en mi vida, en el acto de mi asunción. ¿Se acuerdan, no? Cuenta el presidente. Ella en un momento me pidió que me pusiera a su izquierda y yo le quise hacer un chiste. Eh, a su izquierda, ¿no le parece demasiado, Cristina? Pero me dio la impresión de que el chiste no le gustó, dice Milley. Después me preguntó por el bastón de mando. Yo le dije que eran mis hijitos y no la vi más. ¿Qué pasó entonces? Bueno, todo indica que Milley, sin consultar a Cristina Kirchner, y después de que le pidiera un trabajo a Victoria Villarruel, y Victoria Villarruel no se le ofreciera, compró la propuesta de Ricardo Lorenzetti. Una jugada para evitar la neutralidad del actual corte, según Milley, integrada por el propio Lorenzetti, Horacio Rossati, su presidente, Carlos Rosencrantz, y Juan Carlos Maqueda. ¿Por qué? Porque teme que esa neutralidad le puede impedir consolidar el nuevo proyecto liberal, libertario que propone para la Argentina. Es decir, lo mismo que pretendió hacer Kirchner, Menem, los mismos que pretenden hacer todos los presidentes del mundo con mayor o menor éxito. Que la corte acompañe sus grandes políticas estructurales. A ver, ¿como quién? Como lo hicieron y siguen intentando hacerlo, qué sé yo. Donald Trump o Joe Biden, los candidatos que ahora mismo se disputan la posibilidad de volver a gobernar los Estados Unidos. Argentina, they went MAGA, you know Argentina, great guy. He's a big Trump guy. He loves Trump. I love him because he loves Trump. When he called, I took his call on me. Anybody that loves me, I like them. But he's good. And he is, and he's a MAGA guy. But it's a slightly different form of MAGA. He is make Argentina great again. That's pretty good. I said, you can have that. And he is, he's doing a good job. I said, you can have that. 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 I said, you can have that.